Te conozco mío, te conozco mío Te conozco mío, te conozco mío Ay, porque mi mujer, la saco a la bruta Ay, porque mi mujer, la saco a la bruta Que ya le encanta, que a mí me gusta Que ya le encanta, que a mí me gusta Por la mañana, mamá, saca la yuca Por la mañana, mamá, saca la yuca A saca yuca Cuando ella me dice Buena madrugada Cuando ella me dice Buena madrugada Que vamos a sacar tioca Que se lo que está Que vamos a sacar tioca Que se lo que está Que ella le encanta Que a mí me gusta Que ella le encanta Que a mí me gusta Hoy la mañana mamá Saca la tioca Hoy la mañana mamá Saca la tioca Sembranito Vamos a sacar tioca Por la mañanita Es que a mí me gusta Hoy la mañanita Es que a mí me gusta Ay cuando ella me dice Que le sabe azúcar Ay cuando ella me dice Que le sabe azúcar Que ella le encanta Que a mí me gusta Que ella le encanta Que a mí me gusta Por la mañana mamá Saca la tioca Por la mañana mamá Saca la tioca Oye Peruchoro Ahora te traigo A Superdami Y en esto El guitarro Oye Giovanna Ahora te traigo La discusión De los que Bueno Nico La discusión La discusión